Muy buenas amigos, muy buenas a todos y a todas, espero que estéis todos muy bien y bienvenidos a otro nuevo juego de terror corto y esta vez sobre los Backroom y este juego es creado por Matías, ya hemos jugado un juego anterior de él estuve buscando ceterias más juegos, tiene dos más y así que como los hace en español y tiene muy buena pinta estos juegos lo vamos a jugar, aparte los de los Backroom me gustan mucho este juego en concreto tiene gráficos de Playstation 1 vamos amigo, tienes que saltar, yo y Jack ya lo hicimos si amigo, solo salta, no seas miedoso gráficos de Playstation 1 muy chulos está bien hostia, ya estamos dentro de los Backroom ellos mismos sabían que iban a los Backroom, ¿no? parece que son dos amigos, ¿no? hostias, puedo correr no tenemos linterna, pero si podemos correr esto va a ser una locura, ¿qué entidades habrá por aquí? ¿habrá entidades? esperemos que sí, ¿no? esto va a ser una locura, aquí te pierdes rápido aquí te pierdes, pero rapidito, amiguitos me parece doir algo por aquí las luces son diferentes del color por aquí las luces son diferentes del color por aquí por aquí hostias, esto es típico de los Backroom esta musiquilla, ¿eh? hostias 12 la cabeza una sala roja, ¿eh? no debería estar yo aquí hostia, una de aquí, una de aquí, una de aquí una música muy turbia no creo que sea por ahí la salida hostias no debería estar yo aquí no debería estar yo aquí ¿e no? ¿e esto? que siniestro, ¿tú? lo que siniestro verdad, esta es la salida que turbina hostias, esto ha cambiado por completo ¿eh? Ahora estamos en un pasillo muy largo Aquí probablemente nos pueda perseguir cualquier entidad Esto es todo igual hasta que encontremos la salida Vale salida, pone allí Ah no, no pone salida, coño, me quería poner a ESI, te lo juro Oye al fondo hay alguien, ojo Me parece que ha sido una entidad, ha desaparecido De acuerdo, estamos ahora como en una especie de ciudad, no hay salida Con muchos edificios Es enorme esto, este espacio es enorme No tengo pies, como veis ¿Qué pone aquí? No salida Era por a la derecha entonces No salida Ahora me salida ¿Y aquí qué pone? Esto no lo he hecho yo Por aquí, vale Esperemos que no sea una trampa Muchas veces pueden ser trampas, eh Te pueden indicar a entidades, aunque no creen Que aquí te hagan la trampa Vale, pone hacia la izquierda Y yo pondría la salida o algo Vamos a tirar por aquí Vamos a hacer caso al cartel Este espacio no me provoca terror El anterior sí Bueno, los dos anteriores sí Este no Este es mucho espacio abierto Como si estuviéramos en la calle, vale Marca hacia la derecha Ok Hay algo aquí en el suelo, eh Bueno, es un fallo de píxeles Ok, por aquí Vale, ahí está la salida Estupendo He hecho en falta alguna entidad ahora mismo, eh Hostias La parte del camping, ¿no? De las casas estas Es que es un todo igual, tú Uff ¿Puedo tirar por aquí o no? No me lo permite, no me lo permite De momento ser entidades, eh No hay ningún problema Por aquí se puede tirar, eh Allí se ven los altavoces de arriba a lo lejos No sé si voy bien por aquí O he cogido el camino largo Vale, yo creo que da un rodeo, tío Todas las casas como están dobladas, tío Brutales De momento tranquilo Es todo al mismo lado creo De momento bastante tranquilo Tengo una entidad a la vista Hay espacio muy abierto Bueno, los dos primeros El primero es el típico de los muros Y el segundo el... El del túnel, eh Hostias Me da la puerta, eh He dado todo el gol, tío He tirado por allí ¿Puedo tirar por aquí? No, es que no puedo tirar, claro No me lo permite Eso hago micro cortes Si no me lo es interesante Bueno, allí tenemos la salida, gente A ver qué ocurre a partir de ahora A ver qué ocurre a partir de ahora ¿Y qué? No adentro, hombre Entra, please Entra, please ¿Por qué no adentraría? ¿Se ha buggeado o qué? ¿Ahora? ¿Vale, salida? ¿Vale, salida? ¿O qué no adentro, salida? Te va a acabar, te pilla, te pilla, te pilla. Está lejísimos. Es imposible, gente. Ya os lo digo yo. Es imposible. Está hecho para que te mate. Bueno, no ha estado mal, ¿vale? Un poco, lo he visto un poquito flojito, la verdad. Al igual que el anterior juego de este hombre me encantó mucho. Este ha estado un poco flojo. No ha estado mal del todo, pero un poco flojo. Si os ha gustado a ustedes, pulgaros arriba, compartidlo, dejad vuestra opinión en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Chao.